He llegado a la primera cascada, cascada Dora, como pueden observar, turistas acercándose de fotografía, acá viene el resto, vamos bordeando el río para poder llegar a la cascada. Luego nos dirigimos a la cascada Santa Ana, donde son dos horas para llegar, dos horas de regreso aproximadamente, un trekking de 5 horas aproximadamente, con fotografías, disfrutando el paisaje.